Un doble ataque con bombas sacudió un café en la ciudad iraquí de Muqdadiyah, al noreste de Bagdad. Fuentes policiales y militares revelaron que las detonaciones dejaron 20 personas muertas y docenas de heridas. La primera carga estalló dentro del establecimiento y cuando un grupo de personas sacudió al lugar del incidente, un vehículo con explosivos fue detonado por un atacante que se inmoló. En otro atentado, que incluyó una toma de rehenes en un centro comercial de la capital iraquí, se contabilizaron 12 muertos. El grupo Estado Islámico reivindicó este último acto como parte de su ofensiva.